Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Ariana Baruch, aquí con Red Carpet, rumba TV y novelas, celebrando divinas y humanas. Un consejito rapidito para ser divina y humana. Divina, unos buenos paredes, zapatos. Que te hagan sentir lo más segura del mundo y que entres por la puerta y la gente diga, oh my God, como la envidio. Mira, y cuéntame el secreto que traes en tu carterita. ¿Qué traemos en la cartera? A ver, ¿qué traemos en la cartera? Tengo una boca muy... Sí, esto es para una apuesta. Chicle. Una tarjeta de... A ver, por si acaso. Exacto, por si las moscas. Y la llave de la casa. Y por si acaso. Un pedazo de papel, no sé para qué. Ay, para toda mi gente les mando un beso divino. We love you, baby. Sean divinas y humanas. Y divinos también, ¿por qué no? Un pedazo de papel. Un pedazo de papel. Opo. Un pedazo de papel. Gracias. ¡Gracias!